Preparamos una cama con panceta o en este caso con bacon ahumado Lo haremos lo suficientemente ancho como para que nos quepa el solomillo Iremos cerrando y tapando bien para luego poder atarlo Una vez lo tengamos tapado con hilo adecuado iremos cerrándolo para que no se nos suelte ningún trozo de bacon durante la cocción Mientras tanto tenemos el horno precalentando a 200 grados Es importante que la atemos bien para que no se nos suelte ningún trozo de bacon y se cocine todo a la misma vez Colocamos en una fuente y meteremos al horno durante 15 minutos Mientras tanto vamos a preparar el chutney y para ello utilizaremos un cuarto de cebolla morada con una pizca de sal Añadiremos también un cuarto de pimiento rojo E iremos ofriendo a fuego lento Ponemos medio kilo de tomate cherry que previamente hemos troceado en cuartos Y añadiremos vinagre de manzana al gusto Una cucharada de azúcar moreno Y una pizca de jengibre Además le vamos a añadir un toque de canela de saigón Una cucharadita con eso será suficiente Removemos bien y dejamos que se vaya haciendo a fuego lento Por otro lado vamos a preparar la salsa Tendremos medio litro de caldo de carne y una cucharada de miel Mezclaremos bien y dejaremos que reduzca Añadiremos pimienta y sal a gusto como siempre Una vez la carne esté hecha Añadimos a la reducción del caldo de carne El juguillo que nos haya soltado el solomillo Y como toque verde Haremos unas judías verdes y espárragos cortados en tiras Simplemente pasados por la sartén con un poquito de sal Para emplatar Quitaremos los hilos de nuestro solomillo Y lo cortaremos en rodajas anchas Como podéis ver está muy jugoso Es un rosado por el interior Emplatamos Y ya tenemos listo nuestra comida de hoy Pues ya veis que rico está este solomillo Con su bacon y con su chunni de tomate Que está espectacular Una receta relativamente sencilla de hacer Que no da mucho trabajo Y con la que podéis quedar muy bien para cualquier ocasión Así que espero que os haya gustado Hasta la próxima